Oh... 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 Y en un movimiento muy natural... Baja la toma, vuelve a subir para mostrar a Linda Blair en el Exorcista. Si te conformes... ...es... Imagínate que pudieras ver al fantasma haciendo eso. ¿Qué tan extraños pueden ser los videos que últimamente uno encuentra en Internet? Hay mucho fail, mucho TikTok, mucho challenge. Pero como siempre, hay quienes disfrutamos de ese video paranormal. Extraño que nos deja pensando en... ¿Es cierto? Si es verdad o no todo eso de lo paranormal. Al grado de no poder dormir a veces. Y es divertido perder el tiempo intentando llegar a esos videos. Y por eso me gustaría que en esta ocasión me acompañen a ver qué es eso que encontraremos en la tip web. Nah, pues en Internet. Digo, pues tampoco es como que queramos ver descabezados o comprar sustancias ilegales. ¿Cierto? ¿Cierto? Debo aclarar que es difícil encontrar el contexto completo o la historia detrás del video. Por lo que es probable, muy probable, que el dato que diga sobre dónde fue tomado o qué pasó no sea verdad. Pero es divertido verlos. Así que... Vamos a empezar con el primero que encontremos, que es este... ¡Vamos! 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 Un joven en su moto, en algún lugar de la India, a altas horas de la noche. Supuestamente lo paranormal en este video, es el señor tranquilo que va en su bicicleta. Aunque yo diría que lo paranormal de ese video es... Ese ironazo que se escucha que está haciendo... Está como para volar un papalote. O echarte un papalote. Yo creo que las personas simplemente caminan en la calle. No, la neta. No sé si te ha tocado viajar en carretera de noche. Y aunque esté muy solo, sueles encontrar personas caminando en la madrugada. Así como si nada, yo los he visto. Y no creo que sean fantasmas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Órale a ver! A ver, aquí un niño aparentemente no está solo. Hay una cámara grabándolo. El niño se acerca a la cámara. Y en un movimiento muy natural... Baja la toma. Vuelve a subir. Para mostrar a Linda Blair en El Exorcista. No mames, esa película me traumó por años. Esa es la de Chucky. Que por cierto, ¿sabías que Linda Blair hizo Playboy? Hizo bebis eróticas. Yo me enteré hasta haciendo este video. Seguro va a ver quién la vaya a buscar. Ah, pero regresando al video. La neta debe estar bien gacho. Que en un video de tu bendición salga... Linda Blair. Bueno, depende. Me la imaginé aplicando el... ¿Qué güey? ¿Pues en dónde te imaginaste que la aplicaba? Bueno, ya. Vamos a otro video. Este es un video rapidito. Una bruja. Las brujas. En un bosque. Ya desde ahí el cliché. Pues estamos viendo a la clásica persona que por alguna razón está sola en el bosque jadeando. Supongo que por algún susto. Ve a esta supuesta bruja. Con un ovni atrás. La saluda y ella pues... Bruja. No le contesta. Es una bruja o un metalero. Ah, no te pases de verga. Fíjate que eso que se... Si me da miedito. El clásico movimiento anormal. Antinatural. Aunque viéndolo bien podría haberse arrastrado... Y hasta tropezado... Por este frenón del final. Seguro se raspó sus rodillitas. Pero a ver, ya que andamos en eso de las brujas. Otro video. Igual. De la India. Un joven buscando algo en el bosque. Porque que más podrías hacer altas horas de la noche en el bosque. Grabando. Solo. Ma'enkas. Esper 같은데 a такое? Ya hay. Iba la pena. Salve Allah. Mas series de audio. Mas series de testing o adренal. para percuradur Specialista Sr. Para elas no pases de no kitchen. Yumaadena Isong'ya. Orenen si no? Mas series de alegría del miguel. No, 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 no. Nadal en Dios. Seguro el pisado. Allah, Allah, Allah. ¿Eso que se escucha es común bebé. Nadal en Dios. Un bebé llorando. No, 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 no. Allah. Alguzibillah. Bismillah. Ay, no, 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 no. Eh. Van a cabo. Allah. 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 Oh. Oh. Manso, o sea, ¿cómo? ¿Se está comiendo al bebé? No mames. Sí, o sea, es lo que quieren que se entienda, ¿no? Pero como que la bruja está un poco... ...lubricada. Andale, cochinota la bruja, eh. Vámonos. También aquí hay otro... ...video de un brujo... ...que... ...unos exploradores encuentran. ¿Qué que está ahí? En un fuego. ¿En dónde crees? En una casa. ¿En el bosque? ¿En el bosque? ¡Oh! El cara sumió de la de dentro. Si ya funciona una vez... ¿Por qué le mueves? Me va a ir bien. Me va a ir bien. Me va a ir bien. Oh, 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 oh. ¡Fuego en la igreja, mano! ¡Fuego en la igreja! ¡Volta! 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 Conseguir ahí. Ya usted, gente, chist submissions, tercero. ¡Volta! ¡Vámonos! ¡Vamos! No manchas. ¡Está apuntando cuál cholo en el barrio! ¡Vavón, avó! Uforo, avó. O que es eso, too, viejo? Volta, vuelta, volta. ¡VÁmonos, avó! ¡Vavón! aquí el brujo como que lo embrujó lo desmayó yo ya corrí ahora voy a alumbrar no sé qué haría yo estando en esa situación así sabiendo que no es real pero muy probablemente yo sería el desmayado aquí se supone que este don lo están espantando en su casa escucha ruidos y voces y cosas así esto es lo que no luego no entiendo bien se escucha un ruido en las escaleras o sea está cañón se baja y cuando panea se ve una silueta ahí parada en la base de las escaleras pero pues no la vio y luego en la puerta tampoco la vio a lo mejor estando ahí lo mejor es actuar como que no te das cuenta como que no la ves chance y se va pero imagínate que se espanten así en tu casa se debe estar cañón sobre todo cuando se ponen a grabar qué bolas de grabar eh cuando tienes planetas en vez de bolas u ovarios no 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 se ha explicado es que se muesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Llega a caminar desnudo o bueno, como él quiera, en una carretera por la India como si nada? ¿O quién sabe? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que así sea? ¿Qué hace esa persona, ente, fantasma, demonio, atrás de ese mueble? ¡Suscríbete al canal! Pero imagínate, vives ahí y algún ojete te pinta esto en tu pared ¡Un pito, güey! ¡Un pito! ¡No te pases de cagüey! ¡Un pito! Pero bueno, pasando a otra cosa, encontré unos videos de supuestos portergays, estos fenómenos en movimientos inexplicables o supuestos entes paranormales que quieren manifestarse y son fuertecitos. Lo primero que me llama la atención es que arriba le ponen actividad portergays team. ¡No te pases de cagüey! 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 ¡ horrible, imagínate, estás en tu casa y tienes un fantasma que te destruye tu casa, te agrede con tus propias cosas, pero vamos se abre y se cierra la puerta de la alacena y se mueve una canastita ahí entre otras cosas, o sea, neta ¿por qué el fantasma haría eso? o sea, realmente el fantasma quiere espantarte me imagino, y muy probablemente lo logre, pero se me hace muy autista hacer eso, imagínate que pudieras ver al fantasma haciendo eso se me hace muy ocioso y luego está este otro video tirándole la despensa bien gandalla que, lo mismo se siente un fantasma enojado que debería ir a terapia porque hasta avienta feo las cosas algo le hicieron en esa casa pero este otro video si es que miras y dices si se mamaron si se mamaron mira neta neta un fantasma que aspira un fantasma que aspira no sé si eso dé mucho miedo o digo, obviamente lo ves y te va a dar miedo pero ¿por? yo me imagino estos documentales donde entrevistan al dueño diciendo la razón por la que el fantasma aspira a su casa mi abuela siempre tuvo la percepción para la limpieza todos los días nos agarraba por brazos para que limpiara mi habitación hoy después de muerta continúa aspirando lo cual es una cargadora y bueno amigas y amigos este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado por favor no olviden dejar su hermoso like y comentario alguna pregunta o sugerencia que saben que me ayudan mucho te agradezco enormemente tu suscripción es totalmente gratis activar la campanita para así tener acceso a contenido de todo tipo todo tipo pero sobre todo muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video hasta el final yo soy Ramsargel y si quieres nos vemos en el próximo video chao